En salud, presentado por Centerwell Senior Primary Care, descubre la atención médica primaria centrada en ti. Existe una ley federal para las mujeres que regresan al trabajo después de dar a luz y necesitan extraer la leche materna estando en el lugar de empleo. También las compañías deben llegar a un acuerdo con la mujer para organizar los horarios entre recesos y de almuerzo, o tiempos diferentes que no son pagados ni tampoco deben ser descontados según la ley. Los problemas que encuentran es que no tienen el tiempo designado para extraer la leche. También tampoco les dan un espacio privado donde puedan extraer la leche, tener los útiles que necesitan para la maquinaria que usan. Para hacer una denuncia, si el empleador no está proveyendo lo necesario para informarte, llama al 702-928-1240.